Sabíamos que este momento iba a llegar, en donde yo les haría curiosidades de cada animatrónico de este juego, y espero que lo disfruten. En esta vez te muestro 20 curiosidades extrañas de Baby en FNAF Sister Location. Baby fue el primer personaje del juego en ser revelada específicamente en el final de la segunda actualización de FNAF War. En dicho juego hace su aparición mediante ojos amarillos y una voz sombría, quien tras recitar una oración asesina al hombre del escritorio. Baby junto con Foxy y sus respectivas versiones a excepción de Mangle y Nightmare Foxy, Valora, Chica y Balloon Boy son los únicos personajes que tienen pelo. En el trailer de Sister Location se puede observar que ella, al igual que los demás animatrónicos, puede dividir su cara en varias partes y mostrar su endoesqueleto. Baby junto con Valora, Puppet y sus respectivas versiones y Balloon Boy son los únicos personajes de la franquicia que no aparentan tener la capacidad de mover su mandíbula. Baby es uno de los pocos animatrónicos que usa ropa, junto con Foxy, Balloon Boy, Toy Chica y Ballora. Es junto con Balloon Boy y Ballora los únicos animatrónicos con apariencia humana. Scott ha confesado que Baby es uno de los animatrónicos que más le aterran, siendo el otro Bonnie. Baby es el único animatrónico del juego que no posee Jumsker, al igual que Balloon Boy en el segundo juego. Curiosamente, el Jumsker de su endoesqueleto no es otro que el de Ennard, solo que no se ve su cara. Se cree que Baby es el único animatrónico que intenta ayudar al jugador a pasar las noches. Baby es el animatrónico más inofensivo de la saga, debido a que en ningún momento intenta dañar al jugador, llegando incluso a ayudarlo a terminar cada noche. Se dice que Baby está inspirada en uno de los personajes que aparece en el minigame de Fantasy Phase 4. Ya que posee muchas características similares, como su pelo y el color de ojos. En este juego se implementa las voces de los animatrónicos. Ella es la única animatrónico que nos cuenta su historia y es la que más habla de todos. Por alguna extraña razón, en el juego Baby es temido por casi todos los animatrónicos, excepto Ennard que es el más misterioso de todos. A Baby se le puede ver en el tráiler que hace su Junsker, pero en el juego real no hace ninguno. El que aparece en la quinta noche es otro, no el de ella. Baby, al igual como los demás animatrónicos, era capaz de hacer helado para los niños que venían al show a verlos. Baby es la única animatrónica confirmada que mató a una niña en el pasado, al igual que Fredbear. Baby, al igual que todos los animatrónicos del juego, fueron programados para asesinar y no interactuar con los demás. La pregunta es, ¿quién lo programó? Hay una duda muy grande alrededor de dos animatrónicos, Baby y Ennard. Como sabrán, hay un endoesqueleto, pero no se sabe si es de Ennard o es de Baby, ya que a ambos se le puede decir que encaja bien este endoesqueleto. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!